Hola, soy Erika Vidal. Quería desear mucha suerte al programa Penalti sobre el Barça. En Twitter es donde más me insultan y más me dicen que soy el mejor, depende de... Lo de Zerf entendemos que viene por Sergio y lo de Barbul todavía no sabemos por qué. Ya se sabe todavía. Es un secreto. Bueno, recordaba Miguel Ángel los nombres de nuestros tertulianos porque recuerden que aún están a tiempo de votar en nuestra encuesta para ver quién es de nuestros cuatro tertulianos, quién es de ellos cuatro. Sacaremos dos para batirse en el duelo del chute del penalti, así que están a tiempo todavía de votar. ¿Quiénes son los favoritos de momento? De momento tenemos a Cervor Wood, que va ganando posiciones junto a Sergio y Albert. Sergio y Albert siempre que viene, siempre chuta el penalti. Bueno, claro, porque la gente me quiere... Queremos ver un árbitro de ir... Tiene mi calidad futbolística. Porque es la que del Madrid nunca ha chutado, eh. Es que a la gente le da morbo... Necesitáis el bar. No, yo creo que sí. Para que nos piten un penalti, sí. Yo creo que a la gente le da morbo era un árbitro chutar un penalti. Bueno, hasta ahora, las dos veces que me habéis dejado participar, porque me consta que hacéis trampas conmigo... Las dos veces he ganado. Si hoy me toca, intentaré hacer un triplete. Bueno, bueno, la verdad es que sí. Cecilia, tenemos... Yo echo de menos al Antimadredista Universal, ¿no? Sí, la verdad que hoy estamos teniendo un programa muy tranquilo. Lo echamos de menos. ¿Dónde está? Yo creo que el Antimadredista Universal nos ha debido dejar un mensaje. Así que prepárate, Alfonso Figueroa, el Antimadredista Universal. ¡Oh, cielos! ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero, ¿qué es eso que veo en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Muy buenas noches, Cecilia. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, amigos del penalti. En especial a todos los invitados de hoy que estáis en esta tremenda y espectacular noche de tertulia. Ya estamos a 10 puntos, a 10 puntos del equipo del Tebest, del equipo de Cristiano Ronaldo, del próximo Balón de Oro. Que lleva en 700 minutos, Cristiano Ronaldo, en 700 minutos un solo gol. Paquito Alcácer y Pauliño llevan más goles que el futuro Balón de Oro. Es más, Pauliño lleva los mismos goles que la BBC. Lleva los mismos goles que el Tebest, que Benzema y que Bale juntos. Me dan igual estas faltas de respeto al fútbol. Que le den el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo. Mientras Messi se quede en el Barça, yo estoy tranquilo. Mientras el dios del fútbol esté con nosotros, estoy tranquilo. El Tebest y el Balón de Oro saben quién es en los cinco continentes. Y saben que lo tenemos en casa. Que es Leo Messi. Cristiano Ronaldo, yo creo que tienes que irte al Madrid-Castilla, replanteártelo y saber que tu sitio ahora mismo está en la Liga Portuguesa. Vete con tus amiguitos, con Cuentrao y con Matías al Sporting. Tío, la Liga Española se te ha quedado muy grande. Demasiado grande. Ya no eres ni el que más corre. Pronto serás de los que menos saltan. Cristiano, amigo, si no fuera por Florentino, un saludo chicos y que siga la tertulia. Bueno, Alfonso, por alusiones, no sé qué te parece nuestro antimadridista universal que te ha mandado un mensaje para ti. Claro, es normal que me mande un mensaje a Cecilia. Normal, porque la última vez que estuve aquí salió corriendo. Entonces es normal que no se atreva a debatirse cara a cara. Pero bueno. Ya que viene, ¿no? Se ve que sí que se ajusta. Ha visto que venía yo, ha visto que venía yo, paso de ir, porque no me va a dar. O sea, que por eso no se atrevió ni a venir. Pero bueno, déjame decirte, David, una cosa. Simplemente, poca credibilidad. Eso es lo que tienes. ¿Por qué? Bueno, porque en verano cuando se fichó a Paulinho decías, hostia, ¿cómo vamos a fichar a un tío por 40 millones? Un viejo, un tío que viene de China. Y ahora en el vídeo lo defiendes. Credibilidad, cero. Otra credibilidad que tienes, poca. Muy fácil. Otra muy fácil. Que el fútbol sudamericano es mucho mejor que el europeo. Para pegarse un tiro. O sea, lo que tú dices es para pegarse un tiro. Y luego, quizás, te lo voy a decir suave, esta noche tengas que dormir en el sofá. Solamente te digo eso. ¿Dormir en el sofá? Sí. Porque yo soy madridista y hay más gente madridista. Ahí ya sabrá por qué es. Va pegando zascas por ahí, tiritos. Pero bueno. Pues nada, volvemos a la tertulia. Un saludo a nuestro anti-madridista universal. Y el próximo día que venga Alfonso lo traeremos en persona para que vea. Es que yo creo, Miguel, que yo creo que es que tiene miedo. Que el otro día cuando lo vi salió corriendo, Miguel, que le empezó a decir, oye, oye, pum. Me había llegado que tenía alergia a según qué colores y tal. Y por eso nos venía. No, hombre, pero él me lo dice. Él me lo dice. Y yo muy sutilmente me cambié la camiseta. Oye. Está por... Está viajando. Claro, exacto. Lo tenemos viajando repartiendo anti-madridismo por el mundo. Porque evidentemente es un tema que hay que repartir. Tienen a la gente engañada y ya toca que se vayan enterando de la verdadera historia del Real Madrid. Que el primero que engaña es él, que dijo que según él, en agosto, Coutinho ya estaba en las oficinas del Barça firmando. Ojo, pues sí que te ha desechado en firmar. ¿Todo no ha salido? ¿Aún no ha salido? Lo dijo aquí a agosto. No, 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 lo dijo. Eh... Exclusiva. Puede ser de agosto que viene. Lo dijo, no, no, exclusiva. Coutinho está en las oficinas del Barça. Pero dijo el año, dijo el año. Sí, 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 oye, que están los vídeos, ¿eh? No, no, pero no dijo a agosto del 2017. El Facebook, no lo dijo. ¿Qué firma? Puede ser agosto del 2018. Luego también dijo que quería a Dani Ceballos, que era prioritario Dani Ceballos. Paulinho, que, pues, Paulinho, pues todos estamos de acuerdo en que lo criticamos un poquito. Pues, oye, pues si ha salido más bueno que la BBC, pues se dice y no pasa nada. No, no, pero eso es poco de credibilidad. Es decir, cuando, cuando, eh, ¿cómo era el Dani Ceballos? Dani Ceballos prioritario para el Barça. Es prioritario. Dani Ceballos le ha dado calabazas a Florentino. Y eso lo dice él, que no lo digo yo, ¿eh? Que está en Facebook. Lo dice él. Es que Dani Ceballos quería venir. Lo que pasa es que no lo quisimos porque se había metido con Cataluña. Todo tiene su explicación. Claro, claro. Igual que Iscov, su perro se llama Messi. Se sigue llamando Messi. Bueno, claro, pero es que yo se lo entiendo. Y come patatas del Barça, aunque lo pongan en las imágenes. Ya lo dijo él, porque al Barça no los comemos como pasó en la Supercopa. Sí, sí, sí. Ya veremos, ya veremos. Qué ganitas tenemos todos de clásico, ¿eh? Ya que has hablado, Cristian Hernández. El juego del Barça, porque hablamos mucho de árbitros, hablamos mucho de que es la mejor temporada en la historia de la Liga, el mejor inicio del momento, pero el juego del Barça no está convenciendo a nadie. O sea, que tú, que eres purista del estilo y que no eres resultadista, supongo que tendrás una crítica sobre el juego del equipo de Valverde, ¿no? Bueno, lo comentaba con Sergi Albert. Hecho en falta la esencia del toque, ¿no? Del tiki-taka, de abrir jugadas por banda. Sí que es verdad que el estilo de Valverde es ahora 4-4-2, con Paquito Alcácer y Luis Suárez y Messi un poquito más retrasado por detrás. Pero bueno, seguramente Figueroa afirmaría ahora jugar no tan bien y ir a 10 puntos del perseguidor, ¿no? Figueroa. A 10 puntos por encima. Sí, porque tampoco estáis jugando bien. El Madrid para mí está jugando bien. Lo único que es, bueno, es un poquito lento. Jugamos como nunca y perdemos como siempre el Madrid, ¿eh? Y el Madrid es un problema que tiene, que se está viendo desde el principio, desde que vendieron a Morata. El Madrid no tiene un delantero centro. Y ese es el problema del Madrid. Que no tiene gol, no tiene delantero centro. Querían confiar en Cristiano y Cristiano no está. Ya está, pero sí que el problema del Madrid es fácil. Pero si el Morata ha hecho el negocio del siglo. ¿Quién ha hecho el negocio? El Madrid. Pero si, vamos a ver, que no estamos hablando de dinero. El problema del Barça es que lo enfocáis todo el dinero. Estoy hablando de fútbol. De fútbol, el problema que tiene el Madrid en fútbol es que no tiene delantero. No tiene delantero. Y Morata podría subsanar los problemas en la delantera del Madrid. Pero si el año pasó ya lo vimos. Pues, joder, ya lo viste. Por eso, precisamente por eso. Porque ya lo vimos. Cada vez que entraba, gol. ¿Cuál es el problema? Si no tiene delantero y le están dando el DB, si le están dando el Balón de Oro, le están dando el... Claro, entonces tú no te estás contestando. Claro, tú no te estás contestando. Pero estamos hablando, ¿qué? Que eso era la temporada pasada. La temporada pasada, a partir de cuarto de final, Cristiano Ronaldo, él y sus compañeros, ganaron la Champions. La temporada pasada porque habrán cambiado las normas. Porque el Balón de Oro era el año natural. Lo que pasa es que ahora han cambiado las normas porque os interesa a vosotros. El Balón de Oro siempre ha sido año natural. Pero no estamos hablando del DB. ¿En qué le quedamos, Miguel? Si el Balón de Oro no se ha dado. El DB, ya sabemos que el DB es el Messi. Se lo den a quien se lo den. Pero el Balón de Oro es por temporada natural. Miguel, que el Balón de Oro no lo han dado. Tranquilo, que lo dan en enero. Hombre, no nos anticipemos. Pero, bueno, pues ya está. Está claro que farán. Bueno, es que parece que estáis haciendo campaña a favor de Cristiano porque se lo den. Bueno, vamos a esperar. Cuando se lo den a Cristiano, me dirás. Y lo volveremos a ver. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Lo está asumiendo ya. Que es algo que luego... Es que se le es, pero... Que lo del Madrid no lo estamos defendiendo de eso. Vamos, por lo menos yo no sé a quién se lo van a dar. Y que vosotros ya estéis diciendo a Cristiano. Pues vale. Además, la revista esa. Otro más. O sea, si es donde tenéis todos los enchufes. Bueno, Cerv, vamos a ver. El juego del Barça. Porque realmente, sí, vamos a ir a Valencia. Y si ganamos, pues oye, tenemos la liga muy bien encarrilada. Aunque yo insisto, lo he dicho al inicio del programa. O sea, nos quedan campos muy difíciles que visitar todavía. Incluido, bueno, el Bernabéu es el campo de entrenamiento. Ya lo sabemos. Pero sí el de Villarreal o el de la Real Sociedad. Ojo. Ojo al campo de Villarreal y a la Real Sociedad. Me dan bastante más miedo que en el Bernabéu, donde solemos jugar bien. Tenemos dos campos nosotros. El de jugar y el de entrenar. Sí, sí. En la Supercopa también fue un buen entrenamiento. Bueno, ahí no pidasteis el mal momento. No, realmente. Fue un entrenamiento de campeones aún. Fue un entrenamiento y... Ahora te preguntaré a ti por el juego del Madrid en vez de por el Barça. Yo te voy a contestar del Barça también, es el tema que yo te contesto. Primero, Cep, pero luego hablaremos del mal juego también del Madrid. Porque a mí me hace gracia cuando decís No, es que a mí me gusta cómo juega el Real Madrid. Pues si el Real Madrid, si quiere ver jugar bien a fútbol, tiene que poner la tele y ver al Barça. ¿Pero qué me estás contando? Si el Real Madrid no ha jugado a fútbol en su puñetera vida. Si desde la quinta del buitre no jugáis a nada. ¿Qué me estás contando? Díselo a Piqué en el Bernabéu, que salió así en el banquillo. Miguel Ángel, si es que ya más a jugar a fútbol a cualquier cosa. Pero si juegan bien y están a 10 puntos, entonces cuando jueguen mal, ¿a cuánto estarán? No, a ver, jugaron bien unos meses, como el año pasado, ¿eh? En la temporada pasada, jugasteis unos meses bien y tal, pero en Madrid jugar bien, por favor. Cep, el juego del Barça, analicemos ese juego. A ti te da lo mismo como el juego que tú. No, 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 no me da lo mismo ni mucho menos, pero viniendo de donde veníamos, o sea, no se puede esperar todo, porque aquí nadie, ni aquí, ni en ningún sitio del mundo, ni el pitoniso pito podía pensar que estábamos a 10 puntos del Madrid a 20 de noviembre. O sea, era inconcebible. Se está diciendo que Asensio era el mejor jugador desde Pelé, se está diciendo... Desde Pelé. Claro, era como el baño, sí, fue un baño de 45 minutos, al baño. Nunca había visto al Madrid darle ese baño al Barça, en 40 años que tengo nunca. Coño, y de repente, estamos a 10 puntos, empezamos... Coño, coño. Ha dicho moño. Ha dicho moño. No, o mucho morro. Ha dicho mucho morro. No, pero... Ya estamos en horario, ya... Cáspita. Estamos a 10 puntos, alguno con mucha solidez, porque no estamos ganando con suerte, estamos ganando con solidez, sin brillantez, pero con solidez, que era algo que no hemos tenido en los últimos años. La suerte del campeón. Puede ser. Y con un súper portero, marcando goles de delantero centro, que un día aparece el Cáceres, otro día aparece el Suárez, que algo quería enterrar. Pues así se gana Ligas. Y con un tití, que cuando lo fichamos... Un tití... Pero esto habría que salir. Había mucho detractor, ¿eh? Con un tití. Es que cuando lo fichamos, no lo conocíamos. Yo, personalmente, decía, ¿pero dónde han sacado a este hombre? Y mira, es que el fútbol tiene esta cosa. Sí, sí. Tenemos central para tiempo. Claro, y Paulinho resulta que te mete cuatro goles. Y, bueno, pues todo parece que sale bien cuando... cuando parecía que todo iba a ir mal. Cuando hay alguien como Robert Fernández, que es un tío que no se le tiene en la estima que se le da. Correcto. Es un tío que trabaja en silencio. Yo lo hago. Trabaja en silencio. No ha sido muy criticado. Yo lo hago mucho. Porque es un tío que no da entrevistas. Y Valverde. Valverde también es muy importante. Un buen gestor dentro de un vestuario es muy importante. Aquí viene el programa y el único que defendió Valverde como entrenador del Barça fui yo. Y a las pruebas me repito de cómo funciona. Me parece mucho más importante el trabajo de Valverde que el de Robert. El de Robert. La sala que viene vamos a ir con con Lucas Diñez de Central o con Bermalen de Central por el trabajo de Robert. Bueno, no. A ver. Los trabajos también no están condicionados por una cosa que se llama bolsillo y posibilidades económicas. Pero si le gastas 150 millones por un tío por un tío. Claro, no te gastas 150 millones. Gástate 50, 50 y 50 y fichas 3. Bueno, eso lo marca supongo que eso quien marca ese criterio debe ser el club. Imagino que debe ser el presidente que digan me puedo gastar esto pero me quiero gastar tantos en uno y tantos en otro. Y ahora dicen que Coutinho por 150 kilos también. El dinero es una excusa porque hay hombres como Monchi que no necesitan tanto dinero para encontrar grandes jugadores. Pero Cecilia, yo creo que eso es oportunismo. Poniendo una balanza en los fichajes de Robert yo creo que para mí me opinan muy negativos. Pero aparte que Monchi no tiene la obligación de ganar. No es la misma expectativa Barça que Sevilla o Barça que Roma. Pero tiene la presión de que luego tiene que vender esos jugadores. O no. No, sí. O no, porque se ha gastado cuatro duros. No. El Barça y Madrid tienen que fichar para ganar. O sea, una temporada en blanco es un fracaso. Sevilla una temporada en blanco mientras que se clasifique. Mientras que ven por encima del Betis. Mientras que se clasifique en Europa. Y del Cádiz ya está bien. Es decir, la presión que tiene el Monchi no es la presión que pueda tener cualquier director deportivo del Barça o de Madrid. Claro, es que si quieres trabajar en el mejor club del mundo tienes que tener el mejor. Y si no eres el mejor no puedes trabajar en el mejor club del mundo. Pero es que luego pica la puerta el Sevilla por un jugador y te dicen 10 millones. Pica la puerta al Barça y te dicen 150. Pero eso, perdona que te diga también, amigo, es mala gestión. Hay que comprar antes de vender a comprar langostinos el 24 de diciembre. ¿Cómo que amigo? Porque somos amigos fuera de la camiseta. Yo si quieres te digo lo del Barça, del juego del Barça. El juego del Barça yo siempre lo he defendido. Para mí el juego del Barça siempre ha sido el medio de campo. Siempre. Que es espectacular. Para mí siempre ha sido el mejor. Desde hace 20 años, 25 años atrás con Laudrup. Desde Cruyff. Laudrup. Yo más no conozco. Yo conozco desde Laudrup. Después de Laudrup vino Guardiola. Después de Guardiola vino Xavi. Después de Xavi vino Iniesta. Y ahora miras para atrás y dices que no hay nadie. Después de Iniesta viene André Gómez. No, pero es que no hay nadie. Es que no hay nadie. No hay nadie que pueda seguir. No hay nadie que pueda seguir con ese juego de toque, ese juego combinativo, ese juego. Es que no hay nadie. Entonces... Están tocando tema cantera ya. Están tocando tema cantera. Pero es mentira lo que es, Cristian. La fábrica tampoco es que saca muy... Bueno, habéis vendido bien a Morata. Bueno, ya. Vendido bien a Morata. Ellos hacen algo mucho mejor que el Barça, que es el Ber. Correcto. Muchísimo mejor. Eso es verdad. Porque están vendiendo a Dein desde hace dos temporadas. Veremos lo que van a pagar por Dein. Nosotros regalamos a Sandro. Y a Thiago. Si los números son verdad. No, no, no. Es que el sucesor de Iniesta era Thiago. Correcto. Bueno, a Thiago le toca a él, de hecho. El sucesor de Iniesta era Thiago y se mal vendió. Sí, sí, sí. Bueno, también es verdad que somos oportunistas porque en su momento vender 18 millones a Thiago tampoco era un mal negocio. Lo que ahora lo vemos a años luz. Bueno, tampoco había jugado 100 partidos en el Barça. Bueno, pero ya sé. Tampoco había jugado 100 partidos en el Barça. Se lesiona mucho Thiago. Aparte, no había muchos balones en una zona clave del Barça. Bueno, pero era muy joven. Christian, tú estás todavía para jugar. Ese es precisamente tu sitio. Sí, correcto, correcto. Mi sitio, mi sitio. ¿Tú qué edad tienes ahora? Yo era 30. Con 30 años jugaba yo como los ambos. Yo soy el sucesor de Guardiola. Soy más de toque. Tía con más de cara a la galería. Jugar más elegancia, en el aspecto más brillante. Yo soy más del tiki-taka. Pues mira, a lo mejor es una buena opción y porque la verdad es que me ha dejado un poco deprimido Alfonso porque he perdido la descripción que ha hecho. Ha pasado de Guardiola a la derecha. Y ahora tenemos a André Gómez. Todos los equipos que se roban es preocupante. Todos los equipos que se roban pasan por estos. Pero es que el Madrid ha sido al revés. El Madrid ha sido al revés. Lo que he dado es que hace 15 años a través del Manchester United se me daba imbatible que no se acabaría nunca. Y no le está costando lo de Dios. Es que el problema yo creo también que claro, si no te sale de la cantera lo tienes que fichar. Pero también el perfil que se ha fichado no era el adecuado. Pero aquí entra un tema ya más complejo que es, supongo que no sabéis que es Luis Enrique. Es decir, Luis Enrique quiso cambiar la forma de jugar y es el responsable. También Robert Fernández porque también lo ficha pero es una petición del entrenador. A ver, aquí le dice a Luis Enrique después de ganar un triplete que no te traigo a Arda o que no te traigo a André Gómez. De Arda hablaremos en otro programa. ¿Verdad? Pero son peticiones de Navidad. Especiales de Navidad. Sí. Especiales de Navidad. Pero son peticiones de vacaciones. Total, total. ¿Cómo le dice Robert Fernández a Luis Enrique que no te traigo a este jugador después de ganar un triplete? ¿Y el Madrid Vidal dónde está? Pues también es una petición de Luis Enrique, que es lo mismo. Pero bueno, de todos modos, en toda la historia del fútbol hay jugadores que han pasado por equipos y han triunfado y ese mismo cuando lo han traspasado no lo ha hecho. No lo ha mirado lo feo. Perdona, Coutinho... Bueno, o en su época Códro que el Real era un maquinón y en el Barça pasó sin pena ni gloria. Es que no es lo mismo. Coutinho estaba, si yo no recuerdo mal, en el Inter. Lo cedió al Español. ¿Vale? Lo recuperó porque el Español hizo para mí una temporada... No, no. El Español tuvo una temporada estupenda y el Inter lo arrepescó. En el Inter volvió a pinchar. Se fue al Liverpool. Al Liverpool. Ya, de repente, en el Liverpool es el mejor del mundo. Y eso no quiere decir que vaya a otro equipo y juegue a ese nivel. Es que no tiene... No, no, no. No voy a más lejos. Sí, porque ya está maduro y el tipo que juega de Coutinho y además Coutinho... Es como Bale. Ha sido una estrella siempre. Lo que pasa es que lo meten ahí con 18 años en la Liga Italiana y es como, bueno... Ha aterrizado aquí un UFO. Y el trauma de jugar en el Español es difícil de superar. Aún no lo ha superado, ¿eh? Claro, eso hay que tenerlo. No, ha superado. Hay que tenerlo bueno. Lo que quiere fichar, ¿eh? Cuando lo ha superado, lo quiere fichar. Pero que ya lo ha superado. Pero que ya lo ha superado. No estáis en la serie. Es como Bale. Bale en el Tottenham. Se salía, llegó al Madrid. Ya no estamos esperando a que arranque. No que se salga. A que arranque. Esta imagen, Alfonso, tuya... Ahora, no. Sí, esta. Esta imagen tuya... No me pongáis a mí, hombre. Poner a Alfonso. Poner a Alfonso. La imagen de Alfonso con Piqué detrás es fantástica. Es brutal. Ahí, ahora, ahora, ahora. Esa es la buena. Al final de temporada. Esa imagen te la guardaremos y luego te la envío por WhatsApp. Guárdala que al final de temporada te lo recordaré. Y con Alfonso no hay quien pueda. Es un maridista que se defiende bien. No, no. Yo reconozco. Tú sabes que yo cuando hay que reconocer las cosas se reconoce. Es una persona que razona. Qué lástima que hoy no tenemos MVP, ¿eh? De la tertulia, fíjate. Iba a chutar hasta el final aquí hoy. La verdad, la verdad. La verdad es que sí. Bueno, continuamos hablando de fútbol que veo que os gusta mucho. Los fichajes. Cristian, se habla de Ozil, por favor. A Ozil vamos a fichar. O sea, que venga Cutiño y hay una vez. Ya dejen de marear con Cutiño. A Ozil. Bueno, no es un mal jugador, ¿eh? Ozil. El Madrid y un buen rendimiento en el Madrid. Sí, lo que pasa es que... Pero ahora que está acabado, ahora no. Bueno, decíamos lo mismo de Paulinho. ¿No? Sí, pero... Había mucho detractor de Paulinho. Pero eso corte de juego diferente, ¿eh? Bueno, pero... O sea, Paulinho es más fuerza, es más llegada, es más brudote, es más percherón... Pero nunca sabes quién te puede sorprender. Yo no lo ficharía porque... Yo, mira, sinceramente, teniendo a Ozil en Madrid, yo creo que sería un error tremendo ficharlo en el Barça. Porque es, chaval, una máquina. Como jugador de fútbol, un fenómeno. Pero la fiesta le va... Lo que nadie sabe. Es lo que le pasaba. ¿Por qué James se ha tenido que ir? Porque James estaba más en las fiestas que en el campo entrenando. Al final, ¿qué pasó con lo de la velocidad de James? ¿Solía saber algo o...? No, pero... ¿Desapareció? Buscaron el bar y hicieron algo. James, el problema es que James es un jugador que tiene una calidad exquisita. O sea, ese tío tiene un guante en el pie. El problema de James es que tiene un guante en el pie, pero lo tiene que tener, después de haber dormido, ocho horas y se acuesta a las diez de la mañana. El problema de los madridistas es que, a todo lo pasado, miráis las cosas. Ahora el otro día salía Cristiano, que echaba de menos a James, que echaba de menos a Morata, que echaba de menos a Pepe, incluso a Pepe, que está en Turquía. Es que yo a Pepe no lo hubiese renovado. Yo a Pepe lo hubiese renovado. Ese sí que tenía un guante en el pie. Yo a Pepe lo hubiese renovado. Claro que sí. Y a James no, a James. Pues no veas cómo os deja a los madridistas el Pepe. Bueno, es normal. A la afición dice que no dais el do de pecho. Eso nunca le ha dicho un culé cuando ha salido del Barça. Bueno, no te lo voy a decir porque no sé realmente. No, no, ya te lo digo yo. Pero que la afición del Barça tampoco es que salga el día de la huerta. No, no, no. Sí, ahora cuando más se escucha es la Independencia, pero antes no se escuchaba nada. Tenemos una grada de animación que da goche. Tenemos una grada de animación que da goche. Sí, sí, sí. Es de todas las canciones de memoria y todo. Si no fuera por la grada... Yo que sé mucho de ir al palado. Eso es un velatorio. Ahora se nota muchísimo esa grada de animación. O sea, que seguir viendo algunos partidos, por favor. He vivido muchas finales con el Barça y la afición del Barça en las finales es la mejor afición del mundo con diferencia. Pero bueno, como todas no. Pero las finales, Miguel. Como todas no, dejadme que me explique, porque evidentemente jugábamos contra otro equipo que también llevaba otra afición y que era claramente superada por la afición del Barça. Por tanto, como todas no. Y eso lo he vivido yo en persona. No me lo cuentan. Lo he vivido yo. Ahora, también te digo una cosa. La afición del Barça, fuera de las finales, ahora porque tenemos la grada de animación, pero fuera de las finales. El Camp Nou era un teatro. El Camp Nou era un teatro. Y la afición del Barça, fuera de las finales, es un auténtico desastre. O sea, que es lo mismo que digo una cosa, digo la otra. Te vas al Wanda, o te vas al Sánchez Pizjuán. Por eso lo digo. Eso le a gusto. En finales sí, pero si no se trata de finales... Yo he oído muchos partidos... Porque la afición del Barça es muy elitista. Le gusta la sinfonía. Jugar bien, el toque. Disfrutar del toque. Claro, correcto. Le gusta bien la jugada. Le gusta bien. Escuchar el golfeo. Es más alípeo. Es más alípeo. Somos elitistas, ¿eh, barudo? No, somos elitistas. Es así. Nos ponemos allí. Hablando de afición del Barça, ahora continuamos con el tema, pero os quiero presentar, porque hoy debuta en el penalti, el culé de toda la vida, el tribunero, el cenizo. Voy a reconocer que yo soy un poco cenizo también, pero este es más cenizo que yo, es el de toda la vida, el de toda la vida. Jordi, cagané. Sí, sí. No, 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 mi carne lo pones a la... Sí, lo pones en el S&V. Sí, no, 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 no. Pues en la cazada. Venga, vale, un saludo. Hasta luego. Bueno, soy Jordi Caganer y esto es un saludo para el señor Ruiz y la señora Cecilia, los invitados que estáis hoy en el programa. Y quería hablar un poco de cómo ha ido la jornada y cómo está yendo la temporada del Barça. En mi opinión, no sé, hay un optimismo desmesurado porque llevamos 10 puntos al Real Madrid, al Atlético de Madrid. Yo creo que son perfectamente remontables. Llamarme optimista o llamarme pesimista. Yo creo que lo van a remontar porque es que hay que tener en cuenta que el Madrid en diciembre está jugando el Mundial de Clubes y yo creo que lo va a ganar de calle porque tiene un equipazo y yo creo que van a venir todavía más animados. O sea, que yo creo que para enero la ventaja se ha ido. Yo es que prefería incluso yo prefiero ir por debajo llamarme lo que queráis. Es que, es que, no sé, llevar tanta ventaja no es bueno. Al final no puede salir nada bueno de esa ventaja tan grande. Es mejor ir empatados a puntos o incluso por debajo que mantienes la tensión. Y luego, el juego del Barça no me gusta nada. No me gusta nada porque es que no hay ningún partido caray que podamos disfrutar del fútbol. No sé cómo lo veréis ahí en el programa. Los invitados como lo verán. Pero es que yo estoy viendo la liga, no sé, en enero o en febrero perdida. Estamos sin Dembélé. Se fue Neymar. Ahora el miércoles jugamos en Turín. En Turín la última vez que fuimos nos dieron una paliza impresionante. O sea, yo no sé, no sé si estarán nos matarán 3 o 5. Aquí está en Patiren. Vamos a sufrir, estamos sufriendo y yo creo que incluso, incluso la copa. Llamarme pesimista, llamarme pesimista. Pero es que en la copa de rey vamos a ver hemos ganado 0-3 al Murcia. Como Valverde haga rotaciones es que vaticino un 0-4 y me podéis llamar lo que queráis pero es que es verdad. Yo creo que a lo mejor nos eliminan. Entonces, pues bueno, en fin. Vamos a ver si no pasan más cosas y si mejora esto pero yo la verdad que a día de hoy soy bastante pesimista. No estoy contento con la situación del Barça. Un saludo a todos los del penalti. Hay que ver el culé patido de toda la vida. El culé este... Increíble, increíble. Pues es verdad que existen este tipo de culés. Un saludo a Jordi Caganer. Bienvenido al penalti. Y viendo cómo eres Jordi, desde luego yo ya no soy culé cenizo porque más de un día yo soy un culé optimista. Qué barbaridad, qué barbaridad. El pesimismo al extremo. Es que ya teme hasta por el Murcia que nos va a remontar 0-4 de ese cerf. O sea, increíble, ¿no? Tú realmente has sido alguna vez así culé cenizo de este estilo. No, no, no. Yo intento ser positivo siempre y también un poco realista. Tampoco esto de vamos a ganar el sextete sin bajar de autobús. Pero sí que es muy curioso que esto existía sobre todo más en los 80, ¿no? Antes de la llegada de Cruyff, antes de las ligas en el último minuto, de la flor en el culo que se decía, que antes la tenían otros y un poco cambió la historia. ¿La flor en el culo? La flor en el culo de Johan Cruyff. Eso no lo decía. Eso no lo decía. Eso ya existía en el tulipán. En el idioma de los madridistas es el 90 y ramos. Más asustado eso de la flor en el culo. Ese es el 90 y pico es de que se os añade. Miguel Muñoz. Miguel Muñoz, el entrenador de Madrid, por lo primero le dijeron que tenía la flor. O sea, esa viene madridista, Qué curioso, qué curioso. Empezó ese comentario con ese entrenador. Llegará un montón de títulos, por cierto. Con la suerte de un madridista. Sí, sí, claro, claro. La verdad es que hay entrenadores que tienen no una flor, sino un jardín. Zidane es uno de ellos, Capello, Cruyff, Pec Guaviola, son entrenadores que tienen un jardín en el culo. Lo que tienen son buenos jugadores en el campo. Sí, también, pero no me negarás que en los dos años de Tenerife, por ejemplo, Cruyff, madre mía. Pero oye, que la Liga son todos los partidos. Claro, es que aquí eso de que la ha ganado o la ha perdido, tú sumas los puntos y la regularidad. Esto es igual que cuando iría en 100 años nunca no sabía pasar. Bueno, es igual que cuando se dice... Y que fuera dos años seguidos en Tenerife, pues también es casualidad. Claro, pero es igual que se dice no ha ganado la Liga del Madrid, la ha perdido el Barça, ahora no le ha ganado el Barça, la ha perdido el Madrid. No, perdona. Esto es regular, esto es una regularidad y el que más puntos tiene es el que se lo ha merecido. Es decir, porque ahora el Barça está a 10 puntos del Madrid y el Barça pasará algún bache como todos los equipos lo pasan. El Madrid lo aprovecha, se pone por delante el Madrid, ¿le ha perdido el Barça? No, le ha ganado el Madrid que ha estado ahí para aprovechar ese bache. A ver si se vuelve mucho que está el Valencia por ahí muy atento. A ver, yo estoy de acuerdo a Medias que yo sé de alguna liga que le ha ganado un Diano Mayenco y vamos toda la noche sin tarjetas y al final se le va a tener que sacar al presentador. Si es que... Como las tiene, hoy me las ha ganado, hoy comía. Y esa es tu puesto de trabajo, cuidado, sacan tarjetas. Cuidado, cuidado, que no se muerda la mano que tenga que comer. Ya para terminar, no sé si escuchaste el otro día, a mí me parece curioso, de verdad que es increíble, tenemos a Ronaldinho como nuevo embajador del Barça cobrando del club y no se le ocurre otra cosa que decir que estaba de acuerdo si Messi decidía irse. Y que la apoyaría. Y que la apoyaría, a eso me refiero. Pero luego lo matizó, luego lo matizó, luego lo matizó Miguel Ángel. Fuera de contexto, las palabras estas son muy peligrosas, ¿no? ¿Y qué matización hay a eso? Bueno, pues que son súper amigos, que es muy amigo de Messi, ¿no? Sí, claro. Es muy amigo de Messi y entendería que si él quiere jugar en otro sitio, lo apoyaría, aunque dijo que quería que juegues en el Barça. Pues un embajador del Barça lo que tiene que hacer es callarse, es decir, y no meter la pata, es decir, porque para mí, yo no sé, Cerv, ¿tú qué opinas? Es decir, yo creo que está metiendo la pata, no cuesta nada callarse. Si le pasa lo mismo a los directivos, que cada vez que hablan sube el pan. Por favor, no digáis nada. Depende mucho cuál sea la pregunta, por si me preguntan si Messi acaba yéndose, ¿qué opinarás? Y como amigo suyo diría, bueno, pues yo seguiría apoyándole, pero quiero que renueve. Claro, si el periodista se queda con seguiría apoyándole, pues ya tiene el titular. Yo quiero ver a Messi en la firma ya. Ya estáis matando al Messi. Lo quiero ver ya. Miguel Ángel, Cecilio, porque ya estamos a tope ya de nervios. Incluso en rueda de prensa se lo preguntamos a Valverde la semana pasada y se fue por las ramas. Evidentemente no contestó. Dijo que Messi está muy contento, juega muy bien. El hombre, ¿qué va a contestar? Así que seguimos todos muy nerviosos. Aprovecho para decir una cosa. Yo antes de que se fichara Valverde y después, una vez fichado, dije por activa y por pasiva que dudaba de si Ernesto Valverde tendría el suficiente carácter para aguantar las ruedas de prensa de un grande como el Barça. Que sabemos que no es fácil. Que no es absolutamente nada fácil y si no que se lo pregunten a Luis Enrique. Pues bueno, en la película no sabemos cómo acabará porque esto solo ha hecho que empezar. Pero he de rectificar y he de reconocer que Ernesto Valverde en las ruedas de prensa está sabiendo torear muy bien a los periodistas, está sabiendo responder muy bien, está sabiendo estar a la altura y está dando una imagen del Barça como merece este club. O sea que a esa duda que yo tenía de si aguantaría la presión o no, de momento chapó y si está aguantando la presión. Vamos a ver qué pasa cuando se pierda. Por ejemplo, tenemos el caso de Zidane, Alfonso, que de momento ahora no le van tan bien las cosas y sigue siendo un señor. Pero vamos a ver si lo consigue mantener o no porque no es fácil cuando la pelotita no entre, cuando se pierde mantener esos discursos. Está siendo un señor pero yo creo que el discurso ya ha cambiado. Antes era todo sonrisita que me parece perfecto y ahora ya ha empezado como diciendo que el Barça tiene que pinchar. Pues la última rueda de prensa sí que es verdad que yo creo que hay que se excede un poco y dice bueno, el Barça tiene que perder. Tú céntrate en el Madrid. Olvídate del Barça. Si hasta ahora lo estás haciendo genial centrándote en tu equipo. Sigue igual. Pero sí que es verdad que cuando las cosas van mal dadas el estado nervioso es diferente los periodistas lo huelen pinchan más y puede saltar. Pero de momento sí que es cierto que para mí está siendo un señor y Valverde para mí era un fichaje increíble. Sí que es verdad que yo también pensaba que Valverde no iba a hacer nada y el tío lo está haciendo genial porque para mí tú ya sabes cuál es mi jugador fetiche para mí el gran fichaje este año del Barça el gran fichaje es Andrés Iniesta porque lo ha recuperado. Y sobre todo con lo que tiene Dembélé lesionado se le fue Neymar o sea que ya pero se había lesionado Viviendo a Piña Ya bueno pero las lesiones también las está teniendo el Madrid que el Madrid está teniendo unas lesiones y eso yo creo que no debe ser excusa porque tan jugador del primer equipo es Dembélé como es Alcácer o como es no sé digo yo Sí pero Valverde ha hecho ha potenciado a Iniesta y a Messi que los dos han subido el nivel sobre todo Iniesta del año pasado que el pobre con 48 años tenía que bajar 4 kilómetros a defender contra el Getafe Bueno potenciar el nivel de Messi y Barbut es difícil potenciar el nivel de Messi también está mucho más liberado yo siempre digo una cosa el inicio de Messi este año yo siempre digo una cosa si el día de mañana más pronto que mañana soy padre me gustaría que mi hijo fuera de Messi no 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 se pareciera a Cristiano ¿sabes por qué? porque Messi es inalcanzable Messi es al fútbol como Mozart fuera a la música y eso es así y eso es así es un virtuoso es un astro del fútbol Cristiano es un grandísimo jugador pero el cristiano es una persona que entrenando y sacrificándote puedes llegar a donde está él pero lo que hace Messi con el balón solo lo que hacía Mozart lo que hacía Einstein solo son virtuosos entonces esto es así no necesitamos que reconozcan a a Messi ni un FIFA o el player ni en un best ya lo tenemos ya lo tenemos y es decir yo el día que Messi se vaya o diga señores hasta aquí hemos llevado yo me pondré a llorar si yo también yo no sé hasta qué punto cuando Messi se vaya se inundará Barcelona haremos una manifestación a mí hay una cosa que me da bastante miedo que es conociendo la afición culé Messi digamos dentro renueva Messi y dentro de cuatro años su nivel ha bajado por edad porque es normal no me gustaría escuchar un pito en el Camp Nou y es que hay alguno que es capaz porque ya hemos oído pitar a Luis Suárez este año puede ser y eso uff no o en la temporada de Tata se pintó a Messi pero mi pregunta será el día que se vea Messi ¿qué será del Barça? porque no se van a... aún queda aún queda Figueroa aún queda Figueroa de momento estamos a 10 puntos Figueroa pero es que yo creo perdona yo creo que antes de Messi el Barça existía pero es que parece ser que cuando Messi se vaya el Barça se va a derrumbar mira las palabras que ha dicho Cristian me parece increíble que me he quedado alucinado solamente una puntualización Cristian es decir si tu hijo no se puede parecer a Messi elige otro no tiene que parecer a Cristiano que se parezca a Andrés Iniesta a Andrés Iniesta correcto bueno pero he dicho virtuoso en el aspecto en el debate que trabajando se puede llegar a ser un grandísimo futbolista pero no ser un astro del fútbol y Messi está el don se tiene o no se tiene claro correcto como Miguel Ángel o Cecilia o se tiene a la hora de presentar o no se tiene pues esto es lo mismo que traemos el próximo lunes a Cristian una chocolatina él ha ganado él es mi pi yo me sacaría roja por pelota mira las tarjetas al final han acabado hacerle la pelota al tiempo hacerle la pelota a un árbitro también el motivo de tarjeta hacerle la pelota a un árbitro puede ser podría llegar pues venga la roja a Cristian no hablemos de peloteo porque si no saceríamos el bar otra vez pues nos tenemos que ir vamos a ver quién chuta el penalti solo un apunte antes por favor que no paguemos 100 millones por Cristian o sea por Cristian iba a decir que no paguemos 100 millones por Griezmann por favor que no paguemos 100 millones por Griezmann que ya se está escuchando que sea solo un rumor y que sean solo de estas cosas que salen en la prensa para rellenar Griezmann no vale 100 millones por favor o sea si me está escuchando alguien del club que sé que sí 100 millones por Griezmann no y ahora sí nos vamos al chute del penalti Cecilia ¿quién le toca tirarlo? pues finalmente lo van a tirar Cerf y nuestro árbitro de cabecera Sergio pues vamos a eso vamos al chute del penalti